Bueno pues pasamos, pasó al doyers Dije en la quiniela, en el pronóstico Que por la americana iba a Houston y por la nacional a doyers Se quedaron en el camino los de Houston Pero pasó doyers Nos sacó del loyo Julio Urias Nuestro paisano de Culiacán, Sinaloa Un saludo Pichó muy bien, hizo muy buen trabajo anoche Cerró Y voy a doyers Para que sea campeón de la serie mundial de este 2020 Es un homenaje a Fernando Valenzuela A sus doyers, Fernando Valenzuela El mejor pelotero mexicano en la historia Piché extraordinario Bueno, ahí está, siguiendo en los pasos Julio Urias en Doyle Y es un reconocimiento a todas las paisanas y paisanos Que viven y trabajan en Estados Unidos Aunque no está directamente relacionado con el béisbol Tenemos que agradecer mucho A nuestros paisanos 38 millones de mexicanos Y de hijos de mexicanos Que viven Y han salido adelante En Estados Unidos Y ahora que más los necesitamos Más nos están ayudando Este año, a pesar de la pandemia Y eso nos está sacando del hoyo Porque es el ingreso principal de México Este año va a haber un récord En remesas 40 mil millones de dólares Que llegan a 10 millones de familias mexicanas Llegan abajo 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares mensuales Esas remesas son una bendición Entonces por eso voy al Doyer Y voy a México Y voy a los migrantes A nuestros paisanos